Hola, buenas a todos, soy OneCondo24, ¿qué tal estáis? Pues nada, hoy me toca ser de Matías Pratt Y aquí estoy, os tengo que contar varias noticias Bueno, entre ellas, vamos a la más importante Ya ha sido publicado, bueno, se ha filtrado por ahí el trailer posible, el posible trailer, ¿vale? De Modern Warfare 3 Y bueno, por ahora es el oficial, sí, está confirmado ya que está en las webs Y en los canales oficiales de Modern Warfare 3 Y informaros de que, bueno, de que ya está ahí y que en noviembre lo tendremos, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Para que veáis el vídeo original, porque hay gente que se está dedicando a subir otro tipo de vídeos y demás Bueno, yo os voy a dejar el oficial para que no haya problemas Y nada Bueno, vamos a otro tipo de noticias Esta vez, otra vez, tengo que informaros de PlayStation Network Que, bueno, que se aproxima un mantenimiento Hoy, martes 24 de mayo Se llevarán a cabo operaciones de mantenimiento en PlayStation Network Y serán realizadas desde las 5 de hoy Hasta las 1 del miércoles de mañana, ¿vale? Es decir, casi un día, bueno, podría decirse así Desde hoy a las 5 hasta las 1 del miércoles, ¿vale? Del miércoles 25 Y bueno, que las operaciones afectarán a los servicios online de los títulos de PlayStation 3 Otra cosa que quería deciros Yo ahora mismo me acabo de conectar a la Play Son las 7 y sí que va Así que posiblemente lo que podáis hacer es conectaros Bueno, es más, lo dice aquí A ver No obstante, es posible que los usuarios que hayan iniciado su sesión Antes del inicio de dicho mantenimiento Puedan continuar con su actividad online normalmente Eso quiere decir que Si estáis conectados antes de que empiece el mantenimiento En la Play Pues podréis seguir jugando y no os afectará para nada ¿Vale? Así que bueno, ya eso como veáis Yo no, yo voy a dejarlo ahí Y nada, porque como ya sabéis Apenas me puedo conectar los días entre semana Eh, bueno ¿Por qué el mantenimiento? Pues el mantenimiento es para reactivar la Store PlayStation Store Que es para, para darnos ya el Welcome Back Que es la bienvenida, bienvenida de nuevo Que es el programa que ha preparado PlayStation Network En agradecimiento por nuestra larga espera Al restablecimiento de PlayStation Network Y bueno, como ya sabréis para, bueno Esto es ya información ya que he dado Pero bueno Los juegos que tendremos en Play 3 Serán LittleBigPlanet Weepout, HDFury Infamous Ratchet & Clank En busca del tesoro Y The Adnation ¿Vale? Yo, bueno Para que no me preguntéis y tal Yo me voy a coger The Adnation Y Infamous ¿Vale? Porque LittleBigPlanet yo lo tengo Y los otros dos como que no No Y bueno, para PSP LittleBigPlanet PSP ModNation PSP Pursuit Force Killzone Liberation ¿Vale? Y no nos olvidemos de los Ah ¿Esto qué es? Y no nos olvidemos de también Los 30 días de suscripción A PlayStation Plus 60 Si ya erais antes Del PlayStation Plus Anteriormente Os darán 30 días más De suscripción Bueno, también nos darán 30 días de suscripción De música ilimitada Quiero decir Para los de Creocity Para el servicio Creocity ¿Vale? Y pues nada Por ahora ya no hay más noticias ¿Vale? Esto es lo que nos queda Esperar y demás Y bueno Esperemos que 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 Model Warfare 3 Prometa Y Y nos lo Ya veremos Si sacan más información Y demás Pues aquí estaré informando Como siempre Y bueno Y bueno Quiero decir muchas gracias Por los 500 suscriptores Que ya casi ya están ahí Ya están por ahí Y esto es todo Un saludo a todos Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!